Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludándolos a su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, traemos este diseño para hacerlo juntitos aquí en el video. Y pues bueno, vamos a estar tratando de hacer un diseño para esta temporada de otoño que ya más o menos ya se va a terminar, ya va a empezar el invierno. Y pues no me quiero quedar sin traerles un diseño con esta tonalidad mostaza que les traigo aquí a compartir. Como pueden ustedes observar, estamos aplicando la primera perla, la segunda perla pues ya en el área de peralte, esa la vamos a difuminar. Eso lo hice con el afán de dejar el color más parejo, más cubridor. Y pues bueno, sobre el área de cutícula hacia abajo vamos a estar difuminando un color naranja que en esta uña lo apliqué, chicas. En las otras uñas no lo apliqué porque no me había gustado mucho, pero le puse algo más para no diferenciarlas mucho entre las otras uñas. Ustedes más adelantito lo van a estar viendo. Aquí como pueden ver, ustedes difuminé el naranja y por completo casi tapó lo que es el mostaza. Pero aquí para arreglar lo que es este pequeñito detalle vamos a estar aplicando otra perlita de color mostaza en el área de casi punta de la uña. Aquí más adelante lo van a ver en el peralte, perdón. Después de esto vamos a difuminarlo hacia toda la base de la punta y difuminarlo hacia área de cutícula para difuminar bien las dos tonalidades y que no se vean esas divisiones. Así es como va a quedar casi la uña y después de esto vamos a estar aplicando una mezcla en color como cobre, oro o algo así, chicas, como una mezcla muy etoneal. Vamos a estarlo aplicando de esta manera a golpecitos porque como trae mucha decoración de vidrio roto en tonalidades doradas y todo eso, pues es muy, muy, muy tedioso lo que es la aplicación de esta mezcla. Entonces tiene que ser a toquecitos. Ya de una vez que ustedes ven que como la aplico hacia toquecitos y la voy acomodando, voy quitando los residuos del área de piel para evitar los levantamientos prematuros, chicas, vamos a estar haciendo la aplicación de la siguiente uña. Vamos a aplicar el color mostaza desde área de peralte o borde libre, no sé cómo lo conozcan ustedes o cómo les hayan enseñado a ustedes, pero lo vamos a aplicar de esta zona y lo vamos a difuminar. Vean el color mostaza como está bonito, chicas, la verdad es un color pues muy, muy para esta temporada y esperando que a ustedes les guste. Vamos a aplicar la siguiente perla en el área de cutícula, de igual manera de la misma tonalidad y vamos a estar aplicándolo y presionándolo con la punta del pincel para evitar tocar la punta, pero a la vez sellar muy bien lo que es la zona de cutícula. Esto la vamos a difuminar perfectamente bien hacia área de punta, muy tranquilamente y después de esto vamos a venir con otra perlita más para dejar el color uniforme. Como ustedes pueden observar en el área de cutícula se le ve un poquito la uña natural, entonces lo que hice es aplicar otra perlita más en esa zona. No sé si la grabe, la verdad, no me acuerdo muy bien. Al caso es de que vamos al siguiente dedo, en el dedo medio vamos a hacer la misma aplicación. Por lo general, chicas, la aplicación es la misma, solamente vamos a incorporar lo que son las mezclas y alguna naturaleza muerta. Entonces, pues es lo único diferente que ustedes van a ver aquí en el video. Como pueden ustedes observar, vamos a estar aplicando la perlita del área de cutícula de igual manera, presionándola perfectamente bien para que quede bien, bien, bien selladita esa zona y evitar el levantamiento. Vamos a difuminarla lo más bonito y lo más parejo posible, difuminarlo y vamos a ir presionando. Ustedes pueden ir viendo que yo voy aquí limpiando las zonas de cutícula, las zonas de piel, laterales y todo eso, porque recuerden que si nosotros dejamos una milésima pegada a lo que es el acrílico a la piel, esas uñas se van a levantar. Aquí vamos a poner la mezcla de la decoración de vidrio, aquí como pueden ustedes observar, vamos a aplicarla solamente como en diagonal, no la vamos a aplicar en toda la base de la uña, ni siquiera área de peralte, solamente así como en diagonal que quede un diseño o un difuminado pues diferente a otros que hemos realizado, ¿no? Vamos a aplicar la uña del dedo, pues este índice, chicas este video no está nada adelantado, está a tiempo real, eso lo hago para que ustedes vayan viendo poco a poco o que vayan viendo con más precisión la aplicación que hago yo, por si les llega a servir, pues ustedes la puedan adoptar para ustedes o si les gusta algún paso que yo hago como un capsulo, como aplico el acrílico, no sé, lo que ustedes puedan agarrar del video, recuerden que lo que les sirva, agárrenlo y lo que no, deséchenlo. Aquí presionamos muy bien, aquí el color como que estaba un poquito medio extraño, o ya era el pincel, chicas, recuerden que este pincel pues ya está viejo, entonces pues muchas veces se le queda pegado el acrílico y al momento de difuminar, tengo que estar difuminando muy bien porque se queda el acrílico medio extraño. Después de eso, chicas, después de la aplicación de lo que es el color mostaza, venimos con una perlita de acrílico cristalino en la uña del dedo índice para pegar la siguiente naturaleza muerta en color como naranja, rojizos y muy bonita, que le dé a la tonalidad de lo que son los tonos de lo que son las bases de las uñas para que le combine, para que se vea más otonial, más bonito. Recuerden que la naturaleza muerta, chicas, nunca pasa de moda, siempre en cualquier año va a estar de moda la naturaleza muerta, tanto ya sea primavera como en la de otoño, así que hay que aplicarla, si la tenemos, sáquenla porque todas alcanzan a utilizarla. Vamos a estar haciendo la aplicación de estas florecitas en diferentes partes de la uña. Aquí la quité, chicas, porque llevaba como un mismo cabellito del pincel, llevaba así como una hebrita, entonces la quité y se fue toda la hoja. Después de esto, vamos a pasar a encapsular lo que es la uña del dedo medio, las dos uñas de la naturaleza muerta ya la encapsulé. Vamos a encapsular esta uña del dedo medio para mostrarles cómo encapsulo yo. De igual manera, área de peralte por lo regular cuando son uñas largas, chicas. Recuerden que yo siempre les traigo diseños largos porque me gusta más cómo lucen los diseños, la decoración y todo eso. Que en una uña corta. Entonces, aquí está el dato que por eso es que yo les traigo diseños en uña larga. Vamos a difuminar muy bien lo que es el acrílico, presionándolo de ambas partes y difuminándolo hacia punta muy bien para que nos quede parejito. Recuerden que entre más parejo te quede el acrílico, menos vas a batallar al momento de estar limando. Vean ese brillo que tiene la uña y eso que solamente es el acrílico cristalino húmedo. Así es como más o menos va a lucir cuando ya nosotros lo finalicemos lo que es el diseño. Como ya pueden observar, aquí estamos aplicando la última perla. Así quedó encapsulado. Aquí les muestro. Después de esto ya vamos a empezar a limar, chicas. Recuerden que la limada es con una lima 100-100 para poder desbastar perfectamente lo que es el acrílico. Recuerden que la lima 100-100 es la que más les va a ayudar a ustedes. Hay granos más altos que es el 80-80, pero ya con la 100-100 es con la que se desgasta lo que es o desbasta más bien el acrílico de la superficie, faldones, laterales y puntas, chicas. Aquí damos limado envolvente. En el área de cutícula hay que tener cuidado, chicas, al momento de limar esa zona porque podemos llegar a lastimar a la clienta si lo hacemos con mucha brusquedad. Entonces vamos a limar perfectamente bien aquí. Ya una vez de limado vamos a pulir. Recuerden que el trabajo se debe de pulir sí o sí. Nada con que mañana pulo, no. Tenemos que pulir desde ahorita, ¿no? Vamos a quitar filos, vamos a seguir puliendo. Sacudimos lo que es la base de las uñas. Retirar fuera de polvo que no quede nada, nada, nada de polvito para evitar contaminar nuestros siguientes materiales que es, en esta ocasión, la resina de acrilof. Con la resina de acrilof, chicas, voy a pegar estos cristales solamente en la uña del dedo medio. Aquí, como pueden ustedes observar, pegamos un cristal grande. Se me fue el nombre de la figura, chicas. Un rombo, perdón. Y vamos a estar haciendo la aplicación de otros cristalitos más pequeños, más grandes. Vamos a estar trabajando como que esta secuencia solamente hacia la diagonal, como donde pusimos la mezcla, solamente sin llegar a tapar la misma. Para que no se le vaya a ir el brillo a lo que es la aplicación. Solamente unos cuantos cristales a la misma altura de la línea que divide lo que es el color mostaza con la decoración. Y así el diseño se va a ver mucho más bonito. Este diseño se ve muy elegante, muy bonito, muy llevadero para cualquier tipo de ocasión. Bueno, más bien para la otoñal. Más bien para este tipo de temporada, ¿no, chicas? Pero se ven muy bonitas y se ven muy elegantes. Aquí ya por poco vamos a estar terminando lo que es la aplicación de los cristales. Unos cuantos cristalitos más a esta zona. Diferentes puntos, como pueden ver, no los puse en hileritas. Solamente los puse como fueran cayendo ahí para que se viera un diseño, pues, más abstracto. ¿Cómo se le puede decir? Extracto o más, no sé. Algo de ahí ustedes ven cómo. Aquí vamos a pegar un poquito de cristal más, así como pueden ustedes observar. Y aquí a continuación vamos a aplicar lo que es el gel de alondra. Este gel, chicas, me gustó bastante. Trae menos cantidad de lo que me fijé. Trae menos cantidad, pero la verdad deja un brillo brutal. Está muy bonito el brillo. Parece como si la uña estuviera húmeda. Y eso me gusta bastante de los brillos. Que el brillo parezca que la uña está húmeda. Entonces aquí vamos a estar haciendo la aplicación del mismo. Desde área de cutícula hacia área de punta. Hay que sellar muy bien faldones y punta, chicas. Que recuerden eso para que el gel no se vaya a levantar. Más bien de punta, para que no se levante. No se craquele, pues, hay que sellar muy bien la puntilla, ¿no? Recuerden que no le debes de poner muchísimo gel. Solamente lo que agarre la brochita. Porque entre más gel, no creas que te va a dar más brillo. Al contrario, puede que se haga bombita. Y se levante lo que es el brillo de la uña acrílica. Vamos a estar aplicando el brillo en la uña del dedo medio. Y a continuación les saco lo que es el resultado final. Esperando que les haya gustado. Esperando que lo recreen. Si así es, compártanmelo por Instagram. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció el diseño. Seguimos con más diseño, chicas. Suscríbete o suscríbanse a este canal. Si no están suscritas o suscritos. Y denle click a la campanita para que YouTube les notifique cada video que yo suba. Denle un super like al video. Coméntenlo. Y compartan lo que es muy importante para mí. Y otra cosa, vean los anuncios, chicas. Con eso me ayudan ustedes bastante. Aquí en el canal. Y pues bueno, como pueden observar ustedes, es un diseño muy bonito, muy llevadero. Y sin nada más que decir, me despido. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos en el próximo video. Chaito Valdez.